¿Cómo estás? Tres segundos. Aquí, grabando. Edgar Vivar, recordado principalmente por haber interpretado al señor Barriga y a Ñoño en la serie El Chavo del Ocho, actualmente tiene 75 años de edad. Durante su juventud no pensó que la televisión y el teatro iban a convertirse en su estilo de vida, pues aún cuando estudió en el Centro Universitario de Teatro, optó por estudiar Medicina en la UNAM, profesión que ejerció por varios años. Sin embargo, en 1970, cuando trabajaba en el sector de la salud, fue contactado por Roberto Gómez Bolaños Chespirito para ser parte del elenco del Chavo del Ocho. Recientemente, Edgar Vivar sorprendió a sus seguidores al publicar una foto de cuando contaba con 14 años, la cual rápidamente obtuvo muchos me gusta y comentarios como ¡Qué bonita barriga, señor recuerdo!